Mi nombre es Daniel Perciante, soy de la empresa Netra. Nos dedicamos al desarrollo de tecnologías para monitoreo remoto en infraestructuras distribuidas. La idea es, primero, aprender un poco más del tema de aprendedurismo, pero el objetivo final es encontrar financiación, básicamente, para hacer que el emprendimiento crezca a nivel regional primero y después a nivel más global. No es que fuera optimista, pero pensaba que las probabilidades de ser seleccionado para asistir al GES eran bajas por razones obvias. Entran muchos emprendimientos de todo el mundo y de Uruguay también.